Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir, cuéntame, tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Oh no, te estaba... Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, no sabes lo que estoy sufriendo Ya te estás casando, no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir, cuéntame, tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Oh no, te estaba... Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no...